Yo me lo pongo ¿Eh? Yo me lo pongo, me lo voy a poner ¡Ah! Porque tú tienes que andar con tus cascos Yo me lo pongo ¿Eh? Yo me lo pongo de pie Yo me lo pongo Yo me lo pongo ¿Tú tienes muchos motoconchando? ¡Ay! Tengo muchos y en Aguas y en Aguas ¿Eh? Yo viví en Aguas ¡Ah! ¿Allá tú conchabas el Aguas? No, aquí en la casilla No está el quesito ¡Ah! Yo me lo pongo 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 ¡Ah! ¡Ya! Tanto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!